8, donde dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho buscando a quien devorar. En esta tarde yo los invito con el poder y la autoridad que el Señor nos ha dado, que le vamos a decir al enemigo, tú me vas a devolver lo que me has robado, y me lo vas a devolver, doble. ¡Ja, ja, ja! Mírenlos como sufren, los tengo en mis manos, él está en drogas, su hijo en el hospital, ella no tiene trabajo, ya no tienen tiempo de ahorrar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria. Hoy me acopero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Él me hizo como heredera, juntamente con él, y me ha dado. El poder para dar y desatar, y declarar una palabra que cambie tu generación. Hoy me acopero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces, es que Dios me hizo su hija, es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato, yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos, que pertenecen a mi familia, yo te arrebato mi familia, yo te arrebato lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces, porque Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Hoy me acopero de lo que a mí me pertenece, lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces, es que Dios me hizo su hija, y con los hijos de Dios nadie se mete. Yo te arrebato, yo te arrebato mi familia, yo te arrebato mi salud, yo te arrebato los tesoros de los cielos, que pertenecen a mi casa, arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío, arrebato, 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 lo que es mío, lo que es mío.